Y continuamos en nuestro espacio informativo, pero en este caso en materia de educación, porque ya diferentes universidades en el Departamento del Atlántico inician ya con la preparación para que lo que es el primer periodo de estudio para el año 2024. Por eso a esta hora me encuentro acompañada con Carlos Rojas, quien es el director de admisiones de la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenido a CETE Barranquilla. Muchas gracias por la invitación. Bueno, algo muy importante, ya las universidades y sobre todo la Universidad Sergio Arboleda inicia en la preparación para que es el 2024, el primer periodo lectivo, donde hay muchos estudiantes, incluso nuevos, que empiezan su carrera. ¿Cuáles son esos beneficios que se podría ofrecer para el próximo año aquellos que decidan escoger esto para la carrera superior? Claro, bueno, la universidad atendiendo a todas las necesidades que hay, al contexto económico internacional, a las dificultades que se presentan, a un costo de vida bastante alto por la inflación, ha buscado mitigar un poco esto con algunos beneficios, algunos descuentos específicos. Entonces, por ejemplo, todos los estudiantes que se matriculen en el 2024-01, es decir, en primer semestre del próximo año, tendrán un descuento del 25% en los valores de matrícula. Para todos los estudiantes nuevos, para las carreras, para todas las carreras de pre-gradu, tienen un descuento del 25%. Adicional a eso, tenemos descuentos que van hasta el 75% de acuerdo a las pruebas SABER-11. El descuento va aumentando en la medida en que el puntaje de SABER-11 es mayor y adicionalmente tenemos beneficios y becas puntuales en cada uno de los programas con diferentes denominaciones, becas que van del 30%, del 40%, del 50%, dependiendo de, uno, pues, de las habilidades y, digamos, ciertas destrezas que tienen los estudiantes. Tenemos becas por deportista, becas también para estudiantes que tienen o pertenecen a ciertos grupos específicos. Y, pues, también tenemos convenios con los colegios. Nosotros, en cada colegio de Barranquilla y del Caribe, tenemos descuentos específicos que van entre el 30% y el 50% para estudiantes destacados de las instituciones. Es decir, que la gran mayoría de los estudiantes van a obtener un beneficio al momento de escoger la Universidad Sergio Arboleda para su educación superior. Bueno, de entrada, como te decía, todos los estudiantes tienen un 25% de descuento, indistinto a las pruebas AVER-11, que después que pasa el proceso de admisión, sí o sí tiene el 25%. Ese 25% es durante el primer semestre. Y, por ejemplo, en el caso de Derecho tiene un 30% de descuento en primer semestre y porque estamos, digamos, cumpliendo años con ese programa, esa beca del 30% se puede mantener. Y hay otros beneficios que son durante toda la carrera, que van hasta el 75% y que dependen de AVER-11. Y lo otro es que la universidad, a todos los estudiantes nuevos que ingresen, también les está ofreciendo una certificación gratis. Esa certificación es en una de estas tres habilidades. Puede ser como Influencer Digital, en primeros auxilios psicológicos, o Inteligencia Artificial y Machine Learning. ¿Qué pasa con esas certificaciones? Son certificaciones que, como he dicho, son gratuitas, son adicionales a la carrera que el estudiante realiza y le permite, además de desarrollar una habilidad nueva, le permite conectarse con la realidad, incluso trabajar antes de salir, digamos, de terminar su carrera. Por ejemplo, en el que te decía de Influencer Digital, permite que un abogado, un ingeniero, un psicólogo, pueda crear su propio canal en redes y comunicar y generar contenido y crear una comunidad alrededor de todo esto. O alguien que le gusta la Inteligencia Artificial y el Machine Learning pueda poner todas estas herramientas a favor de su carrera o, pues, para desarrollarse en el mercado profesional. Y, bueno, el de primeros auxilios psicológicos cada vez está creciendo más la necesidad de apoyo psicológico en la sociedad y es lo que permite que estos primeros auxilios le den ciertas habilidades a los chicos para atender situaciones puntuales de emergencia o situaciones, digamos, coyunturales en el cual se necesita alguien que te oriente. Estas certificaciones, como he dicho, son gratis y todos los estudiantes que ingresen tendrán la oportunidad de realizarlo sin costo adicional. Bueno, qué bueno esa estrategia que prácticamente van a terminar, además de su carrera, un certificado que va a ser completamente gratuito según lo que usted nos especificó anteriormente. Sin embargo, mire que ya aquí hay un plus adicional. Esto no lo tiene ninguna otra universidad aquí en la ciudad de Barranquilla, ni siquiera en la región Caribe. Y qué bueno que la Universidad Sergio Arboleda también esté a la vanguardia de todas las cosas nuevas que hay, incluso en la tecnología. Hace una semana nos estuvo visitando dos delegadas del programa de psicología y del programa de ingeniería industrial ofreciendo unas becas para ciertas personas que pasen unos filtros. Aparte de estos, ¿cuáles otros son los beneficios de decir, no, yo como estudiante prefiero la Universidad Sergio Arboleda? Bueno, esos que eran, como me dices tú, de psicología y de ingeniería, también los aplican para otros programas, por ejemplo, Diseño Digital, que es la única universidad que tiene en la ciudad y de hecho en la región el programa de diseño digital. Bueno, la serie lo tiene aquí, lo tiene en Santa Marta, que es un programa que involucra el programa de diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura, ingeniería de sistemas. Involucra todos estos programas en uno solo, que es el diseño digital. también tiene este beneficio. Ingeniería industrial, bueno, ya lo comentabas antes y vinieron la semana pasada a conversarlo. Y programas como administración de empresas, derecho, también tienen estos beneficios. Lo que invito es a los estudiantes, a los interesados en conocer todos los beneficios, porque son muchos y no nos alcanzaría el tiempo para contarlos, que ingresen a nuestra página web o que nos visiten en el campus que está en la carrera 46, en la vía al mar y se enteren de todos los beneficios que tenemos. También lo pueden hacer desde la página web o llamándonos a las líneas telefónicas que tenemos o en las páginas, perdón, en las redes sociales, la Sergio BQ, en Instagram, en Facebook, en X, lo que antes era Twitter. Entonces nos pueden buscar en esas redes y consultarnos sobre los beneficios según el programa en el que estén interesados para nosotros ampliarles la información. Las convocatorias en este momento para las diferentes becas están abiertas y lo que nos interesa es que la gente se conecte. Ahora, en pocos días salen los resultados de Saber11 y es ahí donde queremos decirles vengan a la Sergio, tenemos las mejores opciones de carreras profesionales a los costos más justos y aterrizados porque tenemos claro que hay un contexto económico complicado a nivel nacional y a nivel internacional y la invitación es a que si se van a endeudar no se endeuden tanto porque llega un momento en el que se endeudan a tan largo plazo que luego cuando entran al sector productivo lo que salen es a pagar esa deuda y se les va un montón de tiempo. Entonces casi que el salario que reciben luego es para pagar la deuda que tienen acumulada con alguna entidad. Entonces sí, a veces hay que endeudarse para estudiar pero en la medida de lo posible entre menos lo hagan mucho mejor por eso es muy bueno buscar un equilibrio entre una carrera que sea muy buena en una universidad reconocida en nuestro caso acreditada por alta calidad y con carreras que le conecten porque no es lo mismo ser profesional hoy que ser profesional en cinco años cuando la inteligencia artificial cuando el machine learning cuando todo este tema de los robots y todo eso nos va a poner en otra realidad muy diferente a la que vivimos hoy en día. Bueno, gracias Carlos por estar aquí acompañándonos a través de CTO Barranquilla y sobre todo darle esta invitación a todos los jóvenes que ya deseen crear este programa exactamente para lo que es el 2024 en materia de educación. Como todos los días hacemos un recorrido para saber qué es lo que pasa en el departamento del Atlántico teniendo en cuenta todo lo político en nuestro espacio, el balance.